Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, ustedes saben que la energía de una persona se te puede meter adentro a vos. Por ejemplo, vamos a poner, vos te casas, vas a dormir con una persona, vas a hacer el amor, etc. Vas a crear una tercera entidad con esa persona. Y esa energía de esa persona va a estar en vos. Vos vas a ir transformándote de alguna manera energéticamente en esa persona. Como esa persona se va a ir transformando en vos o la persona más fuerte se va a transformar en la otra. Ahora, la luz gana a la oscuridad, pero si vos no tenés mucha luz, porque sos una persona débil, la oscuridad va a ganar. Se va a meter adentro tuyo. Yo eso lo veo todo el tiempo. Veo todo el tiempo. Digo, no lo puedo creer. O sea, como una persona se casa con alguien y cambia completamente, se transforma en otra persona. En otra persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque no tiene fortaleza para poder conservar su esencia. Les voy a dar un ejemplo. Yo hace 27 años que me fui de Argentina. Sin embargo, se darán cuenta que todavía sigo conservando mi acento. No hablo como mexicana, no hablo como gringa, no hablo como argentina. ¿Por qué? Porque yo me puedo conservar a mí como soy en todos los sentidos. En mi esencia, en mi personalidad, en mi forma de hablar. Puedo elegir cómo vestirme, puedo elegir todo. Porque tengo una esencia firme, fuerte. Y mis decisiones son personales, son mías. Puedo tomar mis propias decisiones. Pero cuando vos sos débil, vos te vas a transformar en lo que tenés alrededor. ¿Qué pasa cuando estás con un narcisista? El narcisista, que es un canal del oponente, lo es. Si vos querés conocer al oponente, conoce al narcisista. Es exactamente como es el oponente. No hay ninguna diferencia. Si vos sos débil, ese oponente que está dentro del narcisista se va a ir metiendo adentro tuyo. Y vos te vas a ir volviendo cada vez más fría, más confundida, más todo. Yo lo sé porque he visto mil veces cómo se llevaban a personas los narcisos. O sea, yo que toda la vida peleando con estos narcisos, o sea, digamos, no cayendo en sus juegos, imagínense la cantidad de gente que yo he visto que se lo llevan. Ay, espérame. Que se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan con ellos mismos. Por eso el problema actual es cuán débil sos. Cuán débil sos. O cuán fuerte sos. Si vos sos fuerte, si vos sos fuerte, nada va a entrar. Sí, te van a pelear. Claro que sí. Vas a estar peleando con esos demonios todo el día. Te van a tratar de atacar, te van a tratar de patear, te van a tratar de arañar, te van a tratar de joder. Sí, sí, sí. Va a pasar. Todos los narcisos se van a traer a vos porque van a ver tu luz, van a estar siempre tratando de chupar tu luz. Pero, pero, no van a ganar, no van a ganar porque la luz siempre gana. O sea, sí, te la hacen difícil, te la hacen pesada, te ponen cansado, te agotan, pero no logran vencer, vencerte y llevarte con ellos. No te pueden convencer. No importa que hagan, no te van a convencer. Pero si vos sos débil, te vas a convencer porque el Satán es un genio de la manipulación, así como el narciso. Así que, dejen de ver al narciso como un narciso y empiecen a verlo como un canal de Satán. ¿Cómo es? Te probete esto, el oro, te hace, la bombín, te dice esto, te da plata, te da cosas, después te las quita, después te las vuelve a dar, después te las vuelve a quitar, te produce una inestabilidad terrible. Pero yo me mato de la risa porque hace poco lidié con un narcisista a nivel comercial y yo veía como me quería hacer eso a mí. Y yo decía, Dios mío, esto es increíble, increíble que este tipo crea que yo voy a entrar en esta tesitura, que yo voy a entrar en esto, o sea, que me voy a aguantar esto. Cuando vos te enojas, cuando ya te hartás y cuando le pones un freno, se enojan los narcisistas. Pero peor se enoja el que sostiene al narcisista. Por eso el codependiente es el peor de los personajes, que nadie quiere aceptar y que todo el mundo quiere victimizar. Si yo soy una asesina y vos me tapás a mí como asesina, vos sos más jodido que yo porque mínimamente yo soy el mal y vos sos un tapador del mal. El codependiente es el arma del Satán. Es el arma. Con él, con el codependiente, con el confuso, con el que no sabe ni dónde está parado, con el débil, con ese, hace todas sus trampitas Satán. Con ese. Ser una persona firme, ayer hablábamos con Topita, me vino a visitar y hablamos de lo del abuso sexual de la amiguita que al final el padre está en la cárcel y la amiguita está recontenta de que ella se sacó de encima ese abusador sexual y bueno, y todo muy bien. Y la nena le pidió a Topita por favor acompáñame a reportar que sí, mi papá me está abusando sexualmente. Fueron, lo hicieron, bueno, y ya está a salva. Entonces yo le dije a ella, le digo, vos te diste cuenta todo lo que yo tuve que vivir y lo que vos tuviste que vivir por esto que hicimos, que es lo justo. Vos tuviste tus dudas si ibas a hacer lo justo o no. Yo no las tuve. Yo me paré en mis piernas y dijeron, yo voy a hacer lo que es justo y el precio fue altísimo, Topita, altísimo. Perdí muchas cosas y vos también. Dice, sí, es verdad. Le digo, bueno, este es tu camino. Si vos vas a estar de la mano de la luz, tu camino es estar peleando por la luz, por la justicia, por lo bueno, por lo que es correcto. ¿No se dan cuenta esta nueva versión de la gente que dice que no existe el mal y el bien, sino que simplemente es algo que está para experimentarlo y no sé qué, en pavadas dicen que me aburre y me voy a dormir? Eso es exactamente para confundirte, para confundirte. Claro, acá está el mal y el bien junto en esta dimensión. En las otras no se puede, o sea, no va a estar el mal, el bien no está en el infierno, digamos, y el mal no está en el cielo, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Sería eso desde ese punto de vista. Pero, pero, acá hay mal al bien y vos tenés que elegir a dónde vas a estar. Bueno, pues estar, elige, es decir, esa cosa de estar así como en neutro es mentira, es una más de Satán. Es un genio el tipo, o sea, es un genio esa energía, es una energía genia que vos haces, alguien hace la trampa, alguien hace algo y el otro va y hace lo que va a hacer exactamente para joderte y así sucesivamente y una y otra y otra y otra y te va a aparecer trampas y te va a aparecer hombres que son tu alma gemela que no son y va a aprender esto y va a pasar lo otro y va a haber tentaciones permanentes, etcétera. continuo y constante porque esa es la jugada. La jugada es enloquecerte a ver con quién te quedás. El amor es así. Si vos encontrás el amor de tu vida, o sea, tu llama gemela, ¿vos crees que alguien va a poder separar eso? No va a poder porque eso es algo que tarde o temprano va a estar junto ya que es parte de tu ser. Solo con que vos trabajes tu interior esa persona se va a ir acercando. Pero el punto es que hay mucha interferencia, mucha, mucha interferencia y ahora está todo como parado, así te tienen todo parado como para que vos no sientas amor. O sea, ayer cuando vino Topita me abrazaba, me abrazaba, me abrazaba, me acariciaba el pelo, me abrazaba, estaba así conmigo. Este viernes nos vamos a ver porque ustedes no saben la que vivimos con este asunto del abuso sexual. Fue una cosa horripinante, pero obvio, viene, hay algo que tiene luz y va a venir la oscuridad. Nosotros hacemos, hacíamos lives juntas y venía entonces esa gentuza inmunda a putearnos, a escupirnos, a decirnos cosas horribles. Eso es el problema de la luz, es que siempre atrae esa oscuridad, ¿ok? Siempre es así. Vos estás, yo estoy con mi profe de personal trainer hablando de espiritualidad, estamos, toda mi clase gimnasia hablando de espiritualidad, eso sí es ponerle luz al ejercicio y todos nos están mirando y todos están llamados la atención de lo que estamos hablando y de qué estamos haciendo y por qué estamos tan divertidos y por qué estamos tan energéticos, ¿por qué? O sea, porque estamos hablando de Dios, de la luz. Yo hoy quiero agradecerle a Dios despertarme, estar en mi casa con esta vista preciosa, habiendo tenido un súper buen desayuno. le quiero agradecer a Dios el grupo mesiánico, la verdad que este encuentro que tuvimos nos unió mucho más. Le quiero agradecer a Dios que me voy de viaje, estoy contentísima, ya me voy, me falta un mes y cuatro días y me voy de acá y tenía muchas ganas de irme, la verdad. Yo le agradezco a Dios que aunque aunque tengo ataques permanentes de estas oscuridades, de estos entes oscuros, nunca me abandona y me protege de mis enemigos porque yo les digo algo, mis enemigos quedan destrozados, o sea, yo no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada para que ellos queden tirados en el piso, les digo la verdad, porque él me protege de mis enemigos y cuando vos estás con la luz tenés muchos enemigos, muchos enemigos, es muy normal tener muchísimos enemigos, muy normal. Entonces, ustedes tienen que entender las cosas de esta forma para mí, para mi perspectiva, o sea, pueden no estar de acuerdo conmigo. Para mí todo el New Age es una jugada de Satán, toda esta cambiadera de sexualidad, de sexo, de una cosa mezclada es una jugadera de Satán. ¿Ok? Eso es. Vos tenés que poder discriminar con tu sexto sentido, con tu suprainteligencia, cuál es la verdad y cuál no es. Si no tenés la contestación adentro tuyo, no hay ninguna respuesta. Nadie te va a dar la respuesta. La respuesta está adentro tuyo, afuera no está. Hay alguna energía muy pesada porque yo me estoy durmiendo en este momento. O sea, sí estoy haciendo live pero estoy como media tirada. Así que lo que voy a hacer ahora es retirarme y quizá lo haga más tarde.